3, 2, 1, tiempo Es que yo te monto un show porque tú has decidido ¿Qué me cuentas, primo, que soy underground? Tú mucho flow que me has traído Pero, primo, ¿dónde está todo tu contenido? Mira qué dice de contenido Ese chaval no sabe nada Dice que has montado, yo monto parrapadas Y tus cosas que a mí no me agradan, ¿no? Sí, dame cuenta, mi hermano, eres tú feo Y encima tienes toda la cara de llamarte Cletus No sé qué me habla con esa piel y ese pelo Eres copito de nieve bañado en ketchup Santa Rita, 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 Santa Rita, Rita, Rita Y tú tienes toda la cara del maldito del persista All right, mi friend No lo pongas cien por cien y pregunten, coño, ¿quién? Pues eres quien Abres tanto la boca como la puta salsa grey ¿Qué me cuentas, loco, si yo aquí soy el sensei? Tanto flow que me traéis, loco Me has tocado contra la pili, contra jirafa rey ¿Qué me dices que me vas a ganar? Cada rima que vayas a car, sé que va a dolerte Y es que eres tan feo, das tanto asco nada más verte Que al nacer la enfermera dimitió para no cogerte Lo bueno cogerte, pero como caroncito estoy dando las palmas ¿Y tú dónde vas con esas orejas tan abiertas? Las tienes más dilatadas que las negras de Tongoriki y Uganda Que te calles, que no hay perro que me ladren Las orejas las tengo tan abiertas como el coño de tu madre No, 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 no Una vez más agresivo Contra esos notas yo me activo Cállate mi hermano si no entra Vengo con el flow, loco, que ya te contesta Lo tuyo me da que es una puta mierda No hables de madre si tienes las piernas bien abiertas Ey tío, porque eso es lo que me hace seguir vivo Porque tengo todo el estilo Porque estoy que en 22 de que te gano Dices que soy la pili Pero sabes que aquí te la pido ¿Qué me cuentas, mi hermanico? Eres una mierda. Encima, pollo suelto, la farrafada, me habla que coño es mi madre y el tuyo lo tiene tan abierto. Se llama Mariano, lo tiene más profundo que la fosa de las Marianas. ¡Tiempo! ¡Rubro, chavales! ¡Un río, chavales! ¡Un río, chavales!